Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes del cielo pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes del cielo pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan En un beso quedó para siempre Nuestro amor sellado en un instante Fue la luz que iluminó el camino Fue la luz que iluminó el camino Y hoy mis labios vuelven a buscarte Cuantas veces intenté decirte Lo que siento cuando estamos cerca Pero mis palabras se perdieron Como el agua se pierde en la arena Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Te quiero y grito Que estoy aquí Con la locura Con la ternura Amándote hasta el fin Por siempre Cuántos sueños por vivir quedaron Escondidos en rincones nuestros Pero hoy esta canción Nos pide Que empecemos a vivir de nuevo La mañana nos traerá temprano Otro tiempo con caminos nuevos Un sol tibio bañará tu cuerpo Y mi amor te cubrirá de besos Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Te quiero y grito Que estoy aquí Con la locura Con la ternura Amándote hasta el fin Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y estoy aquí Estoy contigo Te sigo amando Te quiero y grito Que estoy aquí Con la locura Con la ternura Amándote hasta el fin Por siempre Por siempre Salí a buscar problemas Porque no creía No creía en nada Ni siquiera en el amor Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste Y me pediste Que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré Yo te haré canciones Y besos de amores Y no quedarán dudas Ni dolores En nuestros corazones Pasa la noche Y quédate Y quédate Mañana todo el día No me quedaba nada Más que una onda herida Que no cicatrizaba Y fumaba mi razón Pero escuché Pero escuché el sonido Del cielo que se abría Y tú aparecías Y mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste Que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Pasa la noche Conmigo bonita Oh muda De cerca Y así me visitas Y no quedarán dudas Ni dolores En nuestros corazones Pasa la noche Y quédate Y quédate Mañana todo el día Desde esa noche Música 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 Música